Bueno, bueno, yo, yo. Bueno, chicos, ¿cómo son, chicas del coro? Griten con ganas. Chicas del coro. Muy bien, muy bien. Aquí les vamos a cantar unas cancioncitas bien chidas. Nada más que nos de quede fuera estacionando el atajo. No, no, no. ¿Qué? 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 ¡Ey, brother! ¿Qué? Vamos a cantar ya. Hey, brother. ¿Qué? Come on, личo party, baby. Exacto. ¡Suscríbete! ¡Hola! Mis chicas superpoderosas Ya llegó su mojojo Amas y caballeros vamos a cantar es una canción que lleva música para todos ustedes Hey brother, estacionaste en el ataco ¡Vos te descansa el burro! Esperate, esperate ¡Que ya no está hablado del dueño del burro! Hey Estacionaste en el ataco ¿Cuál ataco? Por la troca en el ataco ¡Ah! ¿La que está jodida del móvil? Vete, abuelo, dejátese al otro ¡Allá abuelo! Ahora sí les voy a presentar al más guapo de la familia Pulicarpio ¡Vamos! ¡Tú eres dulce! ¡Tú eres dulce! ¡Te quemado! ¡Te quemado! ¡Hey tú! ¡Saludos a todas a las chicas, hey, por aquí, cuando digo por aquí, me refiero a que les digas unas palabras, hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tiene? A veros de seguridad, saquen esa escandalosa de aquí, hombre, rápidamente, contanos de seguridad, ¿por qué no? ¿Por qué los despide? ¿Ahora quién les va a cuidar? ¿Quién va a cuidar que no reír en los tacos? ¿Cuál es? ¡Guardias! ¡Ay, caraboso! Ya, ya déjenme, no voy a hacer nada ya. A ver, hazte una de enfrente, ¿qué no vean un letrado que no se permite filmar aquí ni tomar fotografías? ¡Joder! Ya no te tomes locos, ya. ¿No entiendes que nuestros bellos locos no pueden andar en camarillas chafas? ¡Joder! 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 ¿Para qué? ¡Joder! 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 A ver, atención, todos por ahí. Me saca a tu chica y ponte a bailar y baile este ritmo que te va a agostar. A ver, todos por ahí, levanten las manos. Levanta la mano y mueve la cabeza. ¡Sal, lo rapea! Te gusta la pereza. Me saca tu chica y ponte a bailar y baile este ritmo que te va a agostar. Levanta la mano, mueve la cabeza. ¡Sal, lo rapea! ¿Te gusta la pereza? Un paso para adelante y un paso para atrás Baila con mi ritmo, no te vayas a quedar Si eres un macho, macho mexicano No tengas pena y levanta a la izquierda, a la derecha, a tu cintura Y mueve este ritmo con mi menta, a esa basura Se llama el menehito y lo canto con fusura El menehito, el menehito El menehito, el menehito, el menehito, el menehito, el menehito ¡Ay! 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 ¡Qué bonito, el menehito! ¡Ay! 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 Te puse a jugar, te puse a bailar Bailaste muy mal, te regreso Oíste mi menta, yo me pido ¡Ay! 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 El menehito, el menehito, el menehito, el menehito, el menehito, el menehito son fenomenales, pierde los controles fenomenales, pierde los controles que son originales. Te pongo la palabra, te pongo la vida, te rapea, te pongo la rosa, te pongo el mundo que es original. El niño es como si, a punto de vista y desmistiga. Me va agarrar tu chica, agarra la cintura, me va a seducionar, que nunca se me suda. Me va agarrar tu chica, agarra la cintura, me va a seducionar, que nunca se me suda. El beneíto, el beneíto, el beneíto, el beneíto, el beneíto, el beneíto, el beneíto.